Hola, me encuentro en Canadá, dispuesto a salir al último entreno antes de la carrera de la Copa de las Naciones, muy contento, muy feliz de estar acá, representando al país, con una gran responsabilidad, hemos hecho un buen trabajo desde el principio de año y tenemos la certeza de que nos va a ir muy bien. Un saludo muy especial a todos los que han hecho posible estar acá, a nuestro técnico, a nuestra gerente Luisa y a todas las marcas que representamos, 472 Colombia, el fondo de promoción turística, gracias a ellos, tenemos la oportunidad de estar representando al país, y bueno, un saludo muy especial a mi familia y a todos los que están mirando el video.